Esta noche contamos con la ayuda de una gran periodista y presentadora de programas como Días de Cine e Historia de Nuestro Cine en Televisión Española, Elena Sánchez. ¡Qué ganas teníamos de estar ahí! ¡Qué bonito para tu cliente! Sí, ¿no? ¿Te sientes como en casa? ¡De selva más maravillosa! ¿Eres partidaria de tener plantas en casa y de convertirlo en una selva? ¿Selva? Con el tiempo cada vez soy más cuidadosa con las plantas. Eso lo he heredado de mi madre, pero antes no me gustaba y ahora cada vez me gustan más. O sea, ya cada vez... Da mucha vida. Da mucha vida, efectivamente, ¿no? Y oxigenan. Totalmente. Bueno, Elena, tú eres una gran experta en cine y me gustaría saber si hay alguna película que te haya inspirado en el sentido de liderazgo o todo lo contrario, que sea un contraejemplo también, que a veces nos pasa, ¿no? ¿Hay alguna película que tenga estos componentes? Hay muchísimas películas que hablan y muy bien del liderazgo. Por ejemplo, así pensando que me venga algún personaje, Excalibur, ¿no? Ese rey Arturo... Ah, claro, claro. De Excalibur, ese me parece como... ¿Y qué tenía? ¿Qué cualidades tenía para que lo consideres un líder? Pues, uf, que era capaz de atraer a la gente y de convencerla y... Unirlas por un sueño común, ¿verdad? Totalmente. Ajá, fantástico. Pero vamos, hay muchísimas, ¿eh? El origen del planeta de los simios, el amanecer del planeta de los simios, ya que estamos aquí en YoMuno, ahí se habla mucho también de liderazgo. Sí. La mía favorita es la de prueba de orquesta, de Fellini, en la que la orquesta decide que no necesita el director, lo expulsa y lo sustituyen por un diapasón. Ajá. Y al cabo de un rato, de un tiempo, el caos es inmenso y van donde el director a pedirle perdón y decirle, oye, la verdad es que te necesitamos porque esto no funciona. Es una película maravillosa que dura además solo una hora, tiene un formato muy especial y para mí fue muy inspiradora en ese sentido y por eso quería que lo compartiéramos juntos. Y sobre el liderazgo, ¿qué opinas ya en particular? Bueno, hay muchos tipos de líder, eso para empezar. Pues mira, a mí me gusta, si quieres ponemos ejemplos. Venga. A mí me gusta, por ejemplo, un líder estilo Vicente del Bosque, ¿no? Que es, yo creo que conoce bien a todas las personas del grupo, que es capaz de empatizar con ellas, que no establece como una autoridad, no es sencillo, cercano, la comunicación es lo que fluye, ¿no? No sé si sería un líder democrático, no sé cómo denominarlo, pero es constructivo más que esos que les miras así, te dan como miedo y causan temor, ¿no? Yo creo que funciona eso. A mí lo que me gusta de Vicente del Bosque es que deja que el protagonismo sea de otros, ¿no? Sí. Y eso le hace grande, ¿no? Totalmente. Sabiendo que por detrás está su trabajo, por supuesto, no es un líder pasivo, ¿no? Claro. En ese sentido. Y lo bueno es que yo creo que todos los miembros de ese grupo, en este caso de ese equipo, le valoran porque saben que su trayectoria también es muy meritoria, ¿no? Todo eso es importante, ¿no? Hay que admirar al líder. El reconocimiento y la admiración que sentimos hacia ellos. Pero no temerle. No, exacto. El líder al que se le teme, ese no me gusta. De hecho, en la naturaleza, los líderes autoritarios, autocráticos, suelen ser aislados por la manada. Yo creo que en la sociedad también. A esos líderes se extiende, por lo menos en los tiempos que vivimos ahora, a apartarles un poco. Sí, tarde o temprano acaban apartados, como sucedió con Thatcher, que sus propios compañeros del partido, los Tories, le obligaron a dimitir. Para que te llamen la dama de hierro, ¿no? Exacto, ya. Como tienes que ser. Elena, ¿y cómo te llevas con la manada? Yo me llevo bien, porque soy muy comunicativa y yo necesito de los demás. ¿Necesitas de la tribu? Totalmente. Yo soy poco solitaria. Pues para hablar de por qué nos dejamos llevar por la manada y cómo se produce este fenómeno, hemos hecho un experimento que me gustaría compartir contigo. Las masas ejercen una misteriosa atracción en los primates humanos. A veces tomamos decisiones teniendo en cuenta la manada, sin pensarlo dos veces. Los científicos creemos que la razón está en que tanta gente no puede estar equivocada. Ese es el cálculo que debe hacer nuestro inconsciente. Además, los estudios revelan que es cierto. A veces imitar lo que estás viendo es la mejor de las opciones posibles. Qué interesante, ¿no? Las personas se sienten atraídas por la masa, por la cola donde hay más gente. Y parece que vas a un restaurante y si no hay mucha gente dices, eso es que no dan buena comida. Bueno, el fenómeno de los restaurantes es muy interesante porque si uno entra a uno, efectivamente, y hay mucha gente, se va. Pero como haya muy poca, no te apetece entrar, ¿no? Y crees que a lo mejor la comida es mala. Así que tanto el exceso como el defecto, en este sentido, nos afecta como individuos y tiene que ver, por supuesto, con las consecuencias de vivir en manada. ¡Gracias!